vale chicos estamos en nuke town acabo de desbloquear una nueva arma entonces ahorita siempre ando con esta con la m4 y acabo de desbloquear una que es como una metralleta más o menos entonces vamos a ver qué tal va vamos a compararla contra esta que la verdad es que esta va muy bien de cadencia y de daño hace bastante bien así que vamos a ponernos está la ak s 74 vale entonces la acabo de desbloquear no tengo granadas prácticamente la el arma la mejor ella al máximo o sea ya no se puede mejorar más y vamos a ver qué tan nos va estamos aquí con bryan vamos a ver qué tan qué tan nos va en este mapa no qué tan vámonos a darles tras tras por detrás y otra vez el maldito juego la juventud está preparadísima está muy estable va muy estable el arma es muy estable el arma es estable entonces al final de la partida les enseño los accesorios oye oye papá maravillosa jugada porque era porque eran dos porque si no me acabo de hacer la triple ahí es la acá ese es la rojita la segunda que te dan mira es que revienta la cadencia que tiene esta arma y en mi me voy va bien va bien tengo mi nueva arma favorita chicos no pasa nada vamos a ver si podemos sacarnos las rachas mira lo mami que traigo ve, 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 ve mira que maldita arma ves que te dije de un arma que me ha dado si me está matando ese barco cámara y nomás te da como tres no me está cambiando un hijo de su picho donde, 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 donde atrás de un autobús vale sacamos el UAV listo recargamos ese si lo quiero ver, de donde está ah ok, vale en serio ya mi teléfono se calentó demasiado bien, es que el arma chicos entra en el top de las mejores armas vale, no, no, no se acaban de sacar las rachas eh no nos van ganando mira ay maldito teléfono te voy a vender te voy a regalar no me cae alguien se murió aquí si fui yo eran dos me quedé sin balas y no mira, 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 mira maldito teléfono apuntele bien si acaso le pondría cargador largo y esta cosa revienta a más no poder guadaña papá en serio ya la guadaña sacaste nos van ganando, sabes si donde está ese la maldita ya deja tu pinche armita ya está el campeón hijo de la vale estoy subiendo como espuma vean, 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 me acabo de hacer la doble maldito homo sensual vean, escribiente, ya me saqué todas las rachas les damos la vuelta, eh vv ahí está, muerto despiadado, ya me saqué no me lo jodas no me jodas no me jodas, ni me jodas, ni me jodas ni me jodo saco, saco este, vamos a sacar el el ataque aéreo mira ahí está, me chingue a uno vale, abrimos este no 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 la alcancé a agarrar bien, no pasa nada no pasa nada un este ¿cómo se llama? este dron cazador estamos se calentó demasiado bien, 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 bien mira, ahí les da una maldita granada adhesiva vale ah, maté a uno con la... bien, 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 bien me iba a matar, eh maté a uno con la granada adhesiva oye, traigo hoy si nos van a ganar, nos van a ganar por muy poquito nos van a ganar por muy poquito mira, 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 mira mira, estoy laggeadísimo lo que le sigue a su mamá no nos faltan dos que nos maten y ya se acabó la partida oye, la red beer hace bastante daño, eh si no, puede ser fui la Kikam no me jodas vale, el arma va muy bien no se va la mira hacia arriba este si, en mi igual se sobrecalentó eh empezó a disparar más más rápido que yo entonces este ahorita les voy a enseñar los accesorios chicos, la perdimos pero me hice bastante skills entonces si no me hice más skills que todo el equipo créanme que ahorita vamos a verlos chicos les estoy dando unos tips ahorita porque voy voy probando las armas claramente está que está mejorada al máximo ahorita les voy a enseñar que accesorios trae vean ahorita bueno, nos ganaron estos sí, que sí, que sí vale, siguiente siguiente vean, me hice 26 bajas yo solo más que el MVP del otro equipo que se hizo 24 y yo tú dices 8 vean vean mi equipo se hizo 2 bajas 4 bajas una baja mi hermano se hizo 8 pero porque se le laggeo el celular si no se hubiese hecho unas 20 y hubiésemos ganado vean me hice más skills que el MVP del otro equipo me hice 26 ahorita en el mismo les voy a enseñar o sea, como la tengo no mames, que asco vamos aquí al armamento como la tengo de dura y gruesa vean tenemos el arma que es el AKS la tenemos con mira de punto rojo la tenemos con una mira de punto rojo con unas balas blindadas con un cañón largo para que desde lejos puedas hacer más daño y la tenemos con un cañón largo SF y una empuñadura vertical vale, el cañón largo aumenta el alcance la empuñadura vertical hace que el retroceso sea nulo si esta arma casi no tiene retroceso ahora con esto prácticamente no se levanta la la mira, las balas blindadas hacen más daño y la mira de punto rojo simplemente es para para mayor comodidad vale, a mi me gusta más tengo el cuchillito ese que andaban regalando entonces chicos esta arma la AKS-74U es una barbaridad ahora mismo es mi arma favorita vean mis c26 skills o sea ahí está el resultado no soy un profesional soy novato 2 en entonces chicos si quieren ver más consejitos así de armas vamos a estar probándolas vamos a ver qué tal van las vamos a estar mejorando así que si quieren seguir viendo más videos de este estilo pues pégale un buen me gusta yo soy Chompa y nos vemos en un próximo video aquí con mi hermano Bryan si si bueno quien tiene hambre